Estamos con el concejal Marcos Cofré, él es de acá de la comuna de Calera de Tango. Vamos a compartir con él sus impresiones. ¿Cómo lo ha pasado en esta previa del aniversario número 96? Bueno, bastante bien aquí. Este acto es ya tradicional en Calera de Tango. Y la verdad es que la gente se reúne, viene en familia, comparte, lo pasa bien. Hay un espectáculo de calidad que el municipio se esfuerza en hacer. Así que es una fiesta que vivimos todos los años. Lamentablemente el año pasado no lo pudimos hacer por los efectos del terremoto. Pero lo pensamos retomar y a pesar del frío, a pesar del frío, lo vamos a pasar súper bien. Vamos a calentar motores aquí en esta fiesta. Qué buena sugestión en este periodo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ha sentido usted? Mira, este es mi primer periodo como concejal y ha sido bastante agotador. Hemos trabajado harto y hemos tratado de hacer funcionar la junta de vecinos, los sindicatos. Hemos trabajado bastante con la gente. Ahora a la gente le cuesta participar en comunidad y eso es algo que estamos tratando de retomar en la comuna. Porque creemos que lo más importante es que la gente se pueda organizar y a través de la organización pueda participar. Y participar también de los beneficios que tiene el municipio y el gobierno. Es importante que los beneficios que vienen a través del gobierno puedan bajar a la comunidad, pero no en forma individual, sino que a través de la colectividad. Y para eso es importante que la junta de vecinos, sobre todo, activen. Y hemos estado trabajando con la junta de vecinos, la unión comunal, para lograr ese objetivo. ¡Gracias!